producen en su campo. Ha de tener presente que no ha terminado de estudiar ni se ha logrado un lugar permanente e inamovible en la cultura dinámica de su tiempo. El mar criterio debe ejercerse con altura de miras, amplio de criterio y filosofía avanzada. No de otra manera podrá ser benéfica su influencia hacia las generaciones de renuevo. Cuidado, Karen Alcán, ser la anterior. Le vamos a pedir que eleve su brazo derecho a la altura de los hombros. Procusta usted, ejempla de su profesión, observando los principios de la ética profesional, cuidando su prestigio y el de la Escuela de Normal Superior de Tamaulipas. Los grados de Normal Superior de Tamaulipas, que le otorga el grado de maestría en educación, en especialidad en matemáticas y los intereses de la sociedad a la que le sirve. Procusta usted, ejempla de su profesión y el de la Escuela de Normal Superior de Tamaulipas. Procusta usted, ejempla de su profesión y el de la Escuela de Normal Superior de Tamaulipas. Procusta usted, ejempla de su profesión y el de la Escuela de Normal Superior de Tamaulipas. Elρη dealt con기로 expresión de la cinema marcar y los 아이 que siguen preguntencia en anclaulipas. Procusta usted, ejempla de su profesión y el de su profesión y el de su profesión, specnia el ozano y el de su profesión. Procusta usted, ejempla de su profesión y el de su profesión. Gracias.